¡Hola! ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de... ¿Dónde está el Disturrio? Estamos aquí con Carlita. Con Marlon. Con Pichu, tras la pantalla. Hoy día el Pichu anda a jero. Y con el Pancho. Y con un heredé. Bueno, si se muestra... Espérate, es que Panchito... Siento muy fuerte la música de fondo. La Carlita. Mi mente como no podía concentrarse en dos cosas a la vez. Y vos, pues... ¡La presentadora! Y yo sí, ¿qué pasa? Creo que la neumonía sigue ahí. Y viola tetera. Chucha. Perdón. Ya. Tu idea es un tema serio. ¿Verdad? Es verdad. ¿Cómo ha estado primero su semana, chicos? Como el hoyo, yo me enfermé. ¿Pero toda la semana? Oye, que ya es el lunes. No, pues la semana pasada no hubo video. Ah, ya, verdad. La semana pasada hubo y no hubo video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, el Pichu. Fue culpa del Pichu. Fue culpa del Pichu. No, fue culpa del Pichu. El Pichu nunca mandó la pauta. Es verdad. En el último momento dijo, chiquillos, estoy muy ocupado. Y todo así como... Yo ya había dicho que no iba a venir porque tenía mi defensa de... O sea, tenía el examen de título. Sí, no se preparó nada. En verdad fue irresponsabilidad de nosotros. Lo siento, My World. Lo siento, chicos. Pero vayan a ver nuestro video antiguo. Bueno, pero la semana pasada, a ver, ¿yo qué hice? Fui a la U, fui a Club Gordos. ¿Cuántas veces ayuda esa weá? Ay, ¿qué te importa, mi diosa? Esta buena semana. Va a pelarte para allá. Pancho, como que no me escucho. Puta, lágrate los oídos, po. Alo, alo. Ay, ¿y tenía que figurar? Sí, es como Club Gordos. ¡Pancho! ¡Pancho, bájale! ¡Pancho! Ya, ¿por qué me hiciste? ¿Qué hiciste ahí? Esta siempre se va a pelar a Club Gordos. ¡Ay! ¿Y qué hiciste? Y yo... No, comí, tomé y todo. Y después, puta, que la semana pasada estuve sola porque mis papás se fueron de viaje. Y mi hermano se iba a trabajar. ¿Y lo hiciste? Eso, po. ¿No hiciste nada? ¿Estás sola? Sí, po. ¿Sola sola? Sí, po. El viernes no hice nada. Llegué tan cansada que llegué a dormir. Y el sábado fui a entrenar y le dije a un gym bro que me acompañara a almorzar y fui a almorzar. Le dije a un gym bro. Y después se quedó dormida. Y después me quedé dormida como a las 7. ¡Uy, esta buena se quedó dormida tan temprano! Sí. Pero es que ya despiento a su día temprano. Es verdad. Sí, yo pienso que ya voy temprano, guan. Ustedes se están levantando y yo ya fui al gimnasio. Llegué a mi casa. Es verdad. Fui a casa. En verdad, ustedes duermen la misma cantidad de horas, solo que el Marlon se duerme a las 5 de la mañana y la Carlita a las 7 de la tarde. Entonces como que no se alcanzan a tocar. Es verdad. El titelar. Es verdad. Es verdad. Y yo al medio, no es que ya se duerme, no es que está despierta. Y un lapso al medio. El lapso al medio es la Vale. Porque la Vale no duerme nunca, po. Es verdad. Yo básicamente no duelo. Es verdad. Pero muchas veces nunca nos topamos, guan. Es verdad. Oye, soy así, con igual voy a la U ahora, guan. Y ahora voy a la U, tengo responsabilidades, guan. Pero igual, amigo, tú tenís muy... Eres muy nocturno. Soy bohemio. Me decías, juguemos cut a las 5 de la mañana. Ay, qué mentirosa. Amigo, siempre me cierre tarde. Voy a ver el historial. Yavi, ¿y tú qué hiciste? Estuve enfermo, guan. Si no he hecho mucho. ¿Pero cómo te enfermaste? ¿Por qué? Ay, porque, guan, en el lado hay gente muy enferma, guan. De aquí. De aquí, de aquí. De las dos. Bueno, faltaba que estén con... ¿Y te vacunaste? Sí, contra la influenza. Ay, ya, muy bien. ¿Y contra el dengue? Espérame. You are so real. ¿Qué le dices? Si van a viajar vacuores. ¿Qué le dices? Oye, pero si llegó acá a Chile. Estamos al paraíso. ¿En serio? ¿En serio? Ella, pero era epidemióloga. Te juro. Cuéntanos esa noticia. Es porque en Chile uno se vacuna contra el dengue, pero... Pero por eso ya, eso estoy... A los 3 años, creo. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. O cada 10. Si vais a viajar, tenés que vacunarte, po. O, por ejemplo, la maquita debería haberse vacunado antes de ir. ¿Se te salió? Ah. Sí, pero no, la maquita ya había dicho públicamente. Oye, ¿está bien? Sí, ahora sí. Bueno, maquita es mi mejor amiga. Es verdad. Y, ah, mi otra mejor amiga y se fue a Brasil y la picó un mosquito y le dio dengue. Y estuvo súper crítica. Así que... Hay que vacunarse. Pero ahora está bien. Por eso vacunarse. Y cuidarse. Y ya, pues, ¿quién más? No, pues me enfermé. El fin de semana lo pasé acostado con mi amita. Estamos ahí viendo películas. Ay, te juro, ¿y tu mamita te estaba cuidando? La tía. Mi mamá. Aleja, sí. Otra vez. No, pero ¿te estaba cuidando? Eh, mamá. Es que era... ¿Fue el día de la mamá, po? Sí, po. Ah, qué bonito. ¿Y qué hicieron sus mamás? Nada. Ah, yo no hice nada para el día de la mamá. O sea, nos quedamos acostados viendo películas con los tres, con mi hermana. Ah, qué tierno. Y pedimos algo para comer. ¿Qué pidieron? Eh... Sushi. ¿Qué sushi? Y yo... Ay, no. Terminé mi internado. El primero. A mí estamos muy felices. Así que ahora tengo más tiempo y no me voy a ausentar. Eso. Eso, Anita. ¿Extrañáis? Extraño a mis compañeros. O sea, todos nos extrañamos porque justo como que todos dejamos la rotación. Algunas quedaron, las de la UNAM, y los demás ya nos cambiamos. Entonces, igual echamos de menos. Pero supongo que nos vamos a ver. Como que dijimos que no íbamos a juntar una vez cada tres meses. Porque somos igual varios. Eso nunca va a pasar. Valeramente nunca pase. Pero bueno. Ojalá las ganas. Un saludo, chiquillo. Lo extraño. Fue bonito. Mientras duró. Pero de verdad, así como de ir, no tanto. Porque igual consume mucho tu tiempo. Sí, por ver. Ese horario. Porque era de 8 a 5, po, weón. 8 a.m. a 5. De la tarde. Entonces, todos los días de lunes a día. Es como en el colegio, po. Sí, es como en el colegio. Literalmente. Yo, el otro día le dije a una amiga del colegio. Es que esta, weón, es como en el colegio. Pero, weona... Volví al colegio. Oye, pero ustedes se han puesto a pensar que de repente igual son largas la hora en el colegio, weón. Desde las 8 y media. A veces yo salía como a las 6, weón. Sí. Yo salía a las 5. Yo a veces pensé en eso y digo, de repente voy a la 8 y tengo clases 3 horas. Y en el colegio estaba como de las 8 hasta las 5. Sí, weón. Y eran caletas de clases. Y eran muchas clases, weón. Es que yo creo que es como... O sea, depende del colegio, pero es más que... Es más que nada como tipo... Para que nos cuiden, ¿o no? Como uno todavía es como... Ah, claro. Como van a estar en la casa tanto rato solo. Petits. Y luego como así, que horrible. A mí me cargaba ir al colegio tanto tiempo. A mí igual. Yo digo que igual deberían tener como recreo más de más de 15 minutos. O 10. ¿Cuántos tenían? 10 minutos. 15. Yo tenía... El mío duraba 20, 20 y una hora. Me demoraba 5 en sacar la colación. Ah, 20. Yo tenía 20, 20 y una hora. Ah, no. ¿Cuánto tenía yo? Yo 15, 15 y una hora. Era bacán esa hora del almuerzo. ¿Ustedes qué hacían, güey? Uy, nosotros hueviamos. Nosotros como... No vamos a hablar de esto. Tranquila. Si quieren que hablemos del colegio otro día con más detalle, volvemos al colegio con más detalle. Es verdad. Oye, ya, lo que hoy día vamos a hablar, como está en el capítulo... ¿A ustedes también? Qué hueá. ¿Están bien ustedes? No. Yo sí. Pichu Pancho. ¿Les comió la lengua al gato? ¡Eh! Ahora le importa lo que nos pasa. Nos putearon todo el rato y ahora... Uy, están bien. No, lo trataban súper mal y ahora le importa cómo estamos. Ah, digan ya ahí. Ah, bien. Todo bien. Ah, es que no lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Chico. Estuve intensa y lo eché de menos. ¡Oh! Qué sexy la voz del Pancho. Estuvo intensa. Y lo eché de menos. Ya, pero no se pasa en rollo. Y lo eché de menos. Y tú, Pichu. Y el Pichu. Puta, mi semana estuvo, la verdad, bastante intensa. Sammy, saluda a la cámara. Sí, Sammy, te ves. Ahí está, sí. El Sammy la polola del Pichu. La verdad, son pareja, así que si querían alguna chance con el Pichu... Es mi mejor amigo, no me despertí a las peladas, po' güey. No, pero... El finge. No me despertí a las peladas, po' güey. No me lo espantí, po' güey. Palpigo, Alberto, agárrate, güey, y nos vamos al toque. José Ignacio, José Ignacio. Toma mi güey y lárgate, güey. Tuve una semana súper estresante. Ahora me están exigiendo mucho en el trabajo. ¿Por qué? ¿Acá, en este trabajo? No, en el otro. ¿Por qué te están exigiendo tanto? Porque estoy dando el nivel, entonces me dan más responsabilidad. ¿Y te da más plata? No. Entonces, no. Es verdad. Pero a veces hay que trabajar por ganarse un mejor lugar en el futuro. Por eso llevo aquí en casi un año, po' güey, esperando que... Oye, a ti al menos te pagan. A mí, ¿por qué no me tiras ahí el quequito que está ahí? Oye, estás la droga. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Entonces eso, pero bien, pero bien. Emocionado de volver, de estar aquí de nuevo. Es verdad, no vamos a faltar. ¿No te enseñaste? ¿Te está yendo bien, sí? Sí, me está yendo bien. Ya, qué bueno. ¿Fuiste a la disco, el fin de? Ay, sí, un amigo me escribe, me dijo, vi al pichuto curar la disco. Espero no hayas vomitado el brazo a nadie. Es verdad. No, no estaba curado, güey. La vomita a brazos 3.000. Lo que pasa es que fue más... Siempre que salgo en el pichu nunca me deja comerme a nadie. El que siempre te anda vomitando. No, güey, fue una vez. No, pero salí con un amigo a la disco, que es un amigo que no veía hace mucho. ¿El Oscar? No, el Peña. Ah, el Oscar. No, es que este bueno es del sur, entonces se va para sus tierras. Ah, ok. Pero nada, la pasé súper bien. La galita de todo mundo. Bailé solito con mi amigo. Ah. No. Mi amigo estaba todo curado. ¿Y no te pelaste? No. ¿Por qué? No me gusta pelarme la disco. Ah. Güey, ¿por qué no? Con la luz prendida. A mí me gusta pelarme la disco. A mí no, porque por eso no te dejo. A mí igual. Ay, qué güey, pichu, ¿eres quién? Esta es la N, en la top, aquí. Ya se la top, siga. Todo lo que siento por ti. No, pero no me pelé. Incluso nos fuimos temprano. ¿A qué hora? Bueno, a las dos y media. O sea, a mí me llegó de otra fuente del Cawin. Y hubieron pruebas. Bueno, y si hubiera estado curado, bueno mío. ¡Chú! ¿Qué onda? Más encima, esa misma persona también me habló. Y no me dijo, te vi todo curado, me dijo. Te vi dándolo todo. Así como que con todo. Se te diversos, Olivercito, que ves todos los capítulos. Sí. El Olivero chucha. El olivero. El sabor, Oliver, bueno. Y el Olivero. Oye, quiero agradecer algo. ¿Dónde está el disturbio? Me empezó a seguir en las redes esta semana. Ay, sí. Fui yo, Pancho. Ahora me siento parte de este equipo. De verdad, gracias. Yo dije, no seguimos, Pancho, y nos seguí de vuelta. Pero no. Somos dispersitos. Y estamos y... Y Pancho, y seguir también. Sí, también. El Pancho, revisa todas las noches. Todos los días. Todos los días, no me siguen. Pull back, please. Follow for follow. Oye, yo quiero hablar algo que pasó esta semana. Oye. Y yo, pero el sonido del Pancho, así como... Sí, sí, a ver qué hago ya. Como de office. ¿Qué pasó? Ya, la cosa es que... La cosa es que... Espérame. Este mañuelo. Ya estoy mirando a ser papá. LOL. Ah. L-O-L. L-O... Y el sonido... Copyright. Copyright. Usher. Usher. Ini, mini. Oye, va a ser papá. Es que yo... Les juro que me puse a llorar. Amiga, ya. Amiga, llora cuando se muera. Ni te topo. Llora cuando se muera tu mamá, huevón. Yo estoy mirando como... Ya está rando. Ni te topo. ¿Lloraste en serio? Me cayeron lagrimitas. Ay, pero ¿por qué? Es que yo amo a ese huevón. Ah. No, pero de verdad, como que... Yo en un momento de verdad pensé que íbamos a estar juntos. ¿Qué chai? ¿Qué chai? Qué heavy. Soy fan de él hace 15 años. 15 años. A mí eso es toda una vida. Brigido, huevón. Igual que en shock. Y yo de verdad que en un momento pensé que se iba enamorando de mí. Ah. No, pero es que loco que vaya a ser papá. Imagínate, va a haber una réplica de él. ¿Literal? ¿O quién le dio aquí heavy? Igual que en shock. No lloré así como la huevo. Pero sí que en shock. Es como que me atragó. Como que algo que... Pensé que nunca iba a pasar. Qué loco. Y se casó con una Believer. Ay, ya. Es verdad. Ah, pero es que era una chuta y arreglines, po. ¿Era una fan? Hailey Bieber era su fan. Pero es como esa típica... O sea, es que hija de actores famosos también, po. Sus tíos y sus papás son famosos. Tuvo la mano. Así cualquiera. Así cualquiera. Hasta yo. Ah. Pero están... Va a haber un mini. Me parece que ellos son muy iguales. O sea, la niña o el niño que salga va a ser muy igual a ella o a él. Aparte, de por sí, yo he visto fotos de ellos de pequeños y se parecen mucho de niños chicos. Ellos dos. Porque son como muy rubiecitos, labios grandes, cachai nariz, así como chiquitas. Porque se parecen mucho. Podemos hablar de que antes de hablar de esto, que le iban a poner, estábamos hablando de que en la pausa iba a poner esta parte de Justin Bieber y no sé qué. Entonces no sé qué chucha dijo. ¡Él de agua, por favor! ¿Cuál es el chiste? No sé qué chucha dijo como... Oye, nunca has visto el pene de Justin Bieber. Es verdad, por nada salieron las conversas. Lo que pasa. Y el Sammy, el Sammy, se puso a buscar. Y efectivamente hay fotos del pene del Justin Bieber. Del Justin Bieber. Tenemos que hacer el reto. Justin Bieber, que estaba hablando de las fotos. ¿Qué reto? ¿Qué? El reto que dijimos que íbamos a hacer de esta. ¿Qué reto? Que un clápitulo no hablara de... Ah, ok. Bueno, no ha llevado ni dos minutos y ya... Y le hicimos, tuvimos una reunión. Esta se ausentó. Y dijimos, ya, vamos a hacer un capítulo que hay un reto en el que la carita no puede decir el nombre de su ex, pene, y hombre, osita. Sí. Y por cada vez que lo diga, va a tener que tomar un shot. Ya, vaya, pero... Va a salir toda cura. Sí. Ya. Amiga, yo también tomo contigo. El contexto de la conversación partió porque yo dije, han cachado las fotos filtradas. No sé por qué, weón. Y después yo dije que había una foto fake de Justin Bieber, que eran como súper activas. Y el mal me dijo... Y el mal me dijo... Y yo dije... No han visto las reales, chicos. Oye, pero qué brígido que te tomen foto. Ay, sí. Estaba caña. Pim, mam, pim. Ya, pero igual... Caña, pim. Oye, espérense ya. Volvamos al centro. Nosotros vamos a hablar de las teorías. Y aprovechamos que estamos hablando de Justin Bieber. Justin Bieber, te amo. Hablamos del mini Justin Bieber que existe. Oye, pero ustedes sabían que hay una teoría que habla de que Justin Bieber ya es papá. Porque dicen que el tercer hijo de Kourtney Kardashian es de él. Yo lo creo. Son muy iguales. Yo vi una foto del grupo. ¿Se puede ver la fotito que mandamos? No. No, no se puede ver. Váyate. No. Bueno, cada uno busquenlo. Talé para la casa. Métate. Corey Kardashian, Justin Bieber, hijos. 2014. Y aparece. Si no, le enviamos el link por... Oigan, pero no sé si supieron también que puede que Drake también tenga un hijo ahí oculto. ¿Qué Drake? ¿Con Justin Bieber? No, no, con Justin Bieber. Pero es que hace poco, no sé si cacharon que Drake con Kendrick Lamar empezaron una tiradera. ¿Sabes lo que es una tiradera? Sí, sí. Como tirarse palo, ¿no? Sí, como que te tiran, se putean y se putean en canciones. Entonces, en una de estas canciones, Drake, o sea, Kendrick dijo que Drake tenía un hijo escondido, que él había ocultado como a la luz pública. ¿Y quién es Drake? ¿Cómo que quién es Drake? She say, do you love me? I tell only Polly, I don't love my better, my mom, I'm sorry. Entonces, no me extrañaría que Justin Bieber o como que cualquier famoso pueda tener hijos por ahí y medio como... Pero Drake, ¿qué? Hay un niño, había un TikTok de un niño de 14 años igual a Justin Bieber de 14 años, igual, güey. Ya, pero eso no significa que sea su hijo, ¿po? No, pues hay gente que se parece a Sudapelganger. Ah, Sudapelganger. ¿Y le vieron el penadreica hablando de...? No. ¿Y por qué la ha puesto solo conmigo? Miren el picho que es ubicado, güeyón. Para, basta. Oye, pero igual habían tratado de silenciar una vez a una niña. No sé si saben esa historia. Recapacita, Bieber. Como que del periodo cuando Justin iba a carretear mucho a las discos y tenía como prostituta a su disposición, siendo muy pendejo. Hubo una de ellas que no ocupó preservativo y supuestamente había que ir embarazada y le hicieron callar y se fueron a juicio y todo eso. Eso como que trató de salir a la luz pública y después lo apacaron. No, maracón. Ay, pero imagínate decir que tenía un hijo de Justin Bieber. Igual con... No, pero él se tiene que hacer cargo de él por la lepo, ¿no? Sí, por la tensión. El 40%. Güeyón, con la cantidad de plata que tiene, yo creo que el güeyón prefiere como pagar la hueá y como que no manchar su imagen, pues güeyón. Sí, es verdad. Porque al final igual mancharía a Caleta, mi ídolo. O sea, güeyón, yo lo hago demasiado. Imagínate un hijo con una prostituta, güeyón. O sea, está bien. A ver. ¿Cuál es el problema? Pero güeyón tenía como 17 años cuando pasó esta hueá. Ah, pues también. O sea, güeyón por fumar marihuana, como que la gente, güeyón, casi se pitió su carrera. Es verdad. Es verdad. Esa es mi teoría. Oye, pero ¿cuándo fue lo de Kourtney Kardashian? 2014. Ellos salían juntos, po. Y el niño tiene como esa edad más o menos. Es prígido, güeyón. Pero Justin se agarró casi todas las hermanas Kardashian. Vos sí también se agarró a Kendall y a Kaylee. Estoy casi segura. Me decimos, ¿a quién da la mejor amiga de Hayley? Hayley es su esposa. Sí, qué loco eso. Qué crazy. El favorito de Dios. Pero es que yo igual si pudiera. Justin, ve. Sí. Igual. Es muy mino. Es que es muy mino. Que aparte de ser artista, aparte de ser güeyón con un güeyón con demasiado talento, es lindo. Sí, pues es hermoso. Sí, también. Dicioso. Pero según, sí, yo creo que es él. Debe ser su hijo. Es que se parece mucho y el ex esposo de Kourtney, los hijos mayores no se parecen. Ni los que vienen tampoco. Al niño, ¿cachai? Y es muy similar, ellas tienen algunas fotos de pequeño. Es igual. Pero no sé, como ustedes, por ejemplo, si tuvieran un hijo por accidente, ¿podrían ser capaces como de no reconocerlo? Como por el miedo al ojo público o no les daría pena? Ya, pero nuestro nivel de influencia, la de Justin. No, pero es que, por ejemplo, en este caso, en ese caso, mira, yo entiendo el caso del Pichu, que es una fan, ¿cachai? Que es una fan, ¿cachai? Con ese trabajo, bla, bla, bla. Pero en este caso son pares, po. Es como Kourtney igual es famosa, también tiene plata, también es millonaria. Como que... Pero por eso yo creo que ella tampoco quería que se supiera, po. Ah, tú decís como que pasó y ella como que siempre dijo que era del Scott y en verdad era de Justin. Sí, po. Yo creo que esas weas sí se saben, weón. El tío curaba. Esa wea siempre queda. Venga, 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 sobrino. Weón, esas weas, obviamente sí van a saber cómo el esposo le dio a su pecho de como, oye, ese weón igual a tu ex. Yo creo que Yo creo que no lo dudan Hasta que lo ven en internet ¿Ellos? Ellos como Hoy voy a ver Qué salió en el diario hoy ¿Quién habrá entrado En mi vagina? Justin Bieber No, pero Pero piensen Piensen en el nivel De influencia Que tiene que haber Como Como A ese nivel de plata Que pueden ocultar todo O sea Pueden ocultar Lo que sea Por lo mismo Existen las que se llaman Las famosas Teorías conspirativas Es verdad Oye, pero si son Nuestras teorías ¿Quién tiene otra? Díganlas Díganlas a ver si las son No, no, no Vaya No, no, no No, no, no Las de las celebridades Que son clonadas Chicos Qué heavy eso Pero habla bien Habla como hombre Chicos Me están discriminando En este capítulo Oigan chiquillos Antes de que entramos Al otro tema Que alguien comenta Javiera Carrera Pero tienen la plata Para abortar Quizás Así que lo tienen A propósito También puede ser deseado Porque igual Si lo piensan En ese nivel De plata Como hay para ocultar También podrían abortarlo Y en algunos estados De Estados Unidos No es ilegal Entonces Igual es poco probable Que sean hijos De Es verdad Sí, yo igual Hay que ponerlo en la Yo lo pensaba Y era como Como el pololo actual Va a decir Como oye Qué hueá ese hijo Te salió igual que mi Que tu ex ¿Cómo no te das cuenta Esa hueá Hasta yo me daría cuenta Por hueón Recapacita a vivir Es que yo era Fue como esporádico Ah ya Fue como Sí, como un tentempié Ya, ¿por qué Estaba diciendo tú? Anda de la chucha Oye En los comentarios Había una niña Antivacunas Vete por donde viniste Ah ¿En serio? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, dijo ¿Por qué se vacunan? ¿A uno Cacha lo que hacen Las vacunas? Disculpa Nos metieron un chip El gobierno A todos Te metiste con un enfermo Y una enfermera Con un enfermo Y una Y una rubia Es verdad Todos lo sabemos acá ¿Teorías con piratillo chiquillo? Ya Uy Que se atrame Que se atrame Que se atrame Que se atrame Bueno, espérate Ya, la teoría Puedo hablar de que Estábamos con la Vale Y el Pichu Diciendo ya ¿De qué vamos a hablar? Y la Vale dijo Una gualpeo Y el Pichu fue a beso No ya, cállense Que me asusté No ya, que me atrapé ¿Sabes lo que dije? La gualpea de la luna La de la luna Que la luna es falsa Que la vamos a hablar Y el Pichu Ya, no Voy a tener que dormir Con la tele prendía Ay Pichu Que te he exagerado Pero si soy miedoso Weón Yo me acuerdo Cuando chico Pensaba Weón Me ponía a llorar solo En la pieza en la noche Pensando como Como en la nada Así como Imagínense Todo blanco Vacío No hay vida No existe nada Sammy, no te da vergüenza Ser amigo A este weón El de repente el Sammy El Sammy Pichu agarra a tu weón José Ignacio José Ignacio No vamos Pero siempre he sido Muy miedoso weón Y me da mucho miedo Como pensar en weón ¿Dormís cuando lo prendía? No A ese A ese sí Duerme con una vela Prendía Metía en el hoyo Y la vela No No, pero De verdad me da miedo Esas teorías Y todas esas weón Por eso Incluso Cuando ya me puse A buscar las cosas Para las teorías Me dio cosas No puse cosas Porque me daba miedo Hablarla weón Ah, ya Ya, pero Empieza tú con una teoría Conspirativa De las weón Las celebridades Que son cambiadas ¿Cuál? Por ejemplo Abril Lavin Pero en qué momento La real Abril Lavin se llama ¿Cómo? ¿Dicen que se llama? ¿Natacha? ¿O no? ¿Qué pasa Abril Lavin? ¿Qué más? Kanye dicen que fue clonada Una vez Un tiempo Porque no se parecía ¿No dicen que las Kardashian? Ah, pero con tanta operación Que tienen ¿Qué estoy hablando? Dijeron que también Como que las cambiaron Pugue Pero es ¿A la Kylie? No Sí Yo he visto que han dicho De Kanye De Abril Lavin De Abril Lavin Estaba leyendo aquí En internet Y toda la teoría Partió en 2011 Cuando un black brasileño Dijo que Publicó que Abril Estaba muerta Así no sé cómo decir Estaba muerta Estaba muerta Y después de eso Algunos medios Dijeron que Tenía una doble Que se llamaba Melisa Ah, Melisa Era la wea Melisa Ahí está buena Ahí está buena Hablando por el lado legal Influencer Carlita ¿Cuánta plata Pierde tu familia Si te morí? Muchísima Por eso Por eso No les conviene Morirse Entonces la familia Dice allá Pero ponte tú Hay muchos famosos Que están metidos Con los Illuminati Y esas cosas De verdad O sea Yo creo Lo que Yo creo que pasa Pero por ejemplo No me calza ¿Por qué habrían Actores que los reemplazan? Será como una decisión De la familia De la productora Cómo hay famosos Que desaparecen Y yo creo Que algunos No todos están muertos ¿Cachai? Como por ejemplo Jeffrey Einstein El de Pizzagate El pedófilo Se suicidó Supuestamente Él tiene tanta plata Tanto poder Tanta conexión Se junta con uno De los hijos De la reina ¿Cachai? O sea Imagínate todo ese poder Literalmente Tiene la plata Para desaparecer ¿Cachai? Michael Jackson Se habrá muerto ¿En serio? Yo pienso Que Michael Jackson Desapareció ¿Pero cómo va a desaparecer? Que tenés tanta plata Yo tengo la teoría De que Michael Jackson Por ejemplo Quizás En una de sus operaciones O hueá así Como que quedó tan mal O como físicamente Y que por lo mismo Como que decidió Como desaparecer ¿Cachai? Esa es como Una teoría Que yo digo Es que ese hueón Por ejemplo Compraba los moles Pagaba los Tenía tanta plata ¿Qué tiene que ver eso? Hueón Casi como Cinco colo Hicieron tres No hicieron cuatro La Carlita dando datos Muy random Pero ese hueón Hacía que cerrar Los moles Solo para él Imagínate la cantidad De plata Que tenés que tener No pero eso Tiene que ver con la fama Yo creo que Con respecto a lo que Estaban hablando Claro Hay como Toma una sociedad Detrás Que tiene que ver Con los reptilianos Con los illuminati Que son como la gente Que tiene poder Detrás de la industria Entonces Por ejemplo Hay grabaciones De audio De las últimas Llamadas telefónicas De Michael Jackson Donde llama A un representante Y un amigo de él Diciendo que Lo iban a matar O sea Ese mismo día Lo iban a matar Que lo iban a desaparecer Y que no podía hablar Porque Mientras más hablaba Era peor para él ¿Cachai? Y esto tiene que ver Con la industria en general Michael Jackson Se trató de cambiar De sello a última hora En su último tour Y eso generó Una Como una Desestabilización Dentro de la industria Entonces Ahí lo quisieron Empezar a matar ¿Cachai? Fríjido ¿Y? Calita Siéntate acá Pancho Siéntate por favor Oye Eres una perra envidiosa ¿Quién es envidiosa? Solo porque tú No dais números Pero yo creo que Yo creo que igual Por ejemplo El tema de Michael Jackson O también es porque Muchos famosos Saben muchas cosas Es que eso Yo siento que por ejemplo Lo de Michael Jackson Tiene que ver Con lo de Pizzagate Porque incluso Hay documentales Que trataron de hacer Para hacer creer Que Michael Jackson Era el pedófilo Cuando Michael Jackson Siempre quiso Como Cuidar y defender a los niños Claro Y mostrar Cómo en verdad Era la industria Que la industria Era la pedófila Como que Michael Jackson Siempre quiso hacer eso Lo mismo que Avicii Avicii igual Tiene un video En el que claramente Se muestra El tráfico de niños Y a Avicii Lo desaparecieron ¿Cachai? Supuestamente apareció Se había suicidado ¿Cachai? Supuestamente Con todos los artistas Que cuando cumplen Los 27 años ¿Cachan eso, no? Sí, la teoría De los 27 La teoría de los 27 Tiene que ver también Con lo mismo Porque al fin y al cabo Como a esa edad O cerca de esa edad Ya no se vuelve rentable Claro, no se vuelve rentable Y ellos tienen que Hacer dos cosas Uno Que sacan un clon Y al final terminan Trabajando con ese clon Porque ese lo pueden Sobre explotar Y seguir vendiendo O dos Es porque estas personas Ya quieren como Destapar toda la luz Justin Bieber Que también está involucrado Tiene un video De Yami Donde trata de explicar Todo esto Pero nunca lo pudo explicar Verbalmante De hecho Lo de Justin Bieber De Pizzagate Se dio a la luz Porque él ni siquiera Lo contó en una rueda de prensa Él lo contó como testimonio En la iglesia En la iglesia ¿Cachai? Y de ahí como que se Él contó Porque literalmente Fue un carrete Y le dijeron Como hay niños Escoge el que quieras Y después Podías lo que quieras Con él Y lo desaparecemos Él dijo que Le ofrecieron así Un niño ¿Cachai? Entonces de ahí Como que él Se salió de la música Amo que de modo Está como Yami Y yo como Y por eso le hizo Esta canción Porque se supone Que igual que Avicii Es como para mostrar Esto Y que igual ¿Y Avicii qué video hizo? Era un video En el que mostraban Como puros viejos así Y salían niños De un carro Como de un camión Y los viejos así Estaban viendo Y podían escoger Al niño que querían ¿Cachai? Y se veían las cabecitas Los pies y todo eso Y como que ellos Tratan de perseguir El video Avicii Trata de perseguir A los locos Y los mata Los busca y los mata Como uno por uno A esos pedófilos Al final Todos los terminan Encontrando como Por sobredosis Y tratan de Encubrir las muertes De estos personajes A través de Sobredosis de drogas Y es como literalmente Lo que hicieron con él Que apareció Como muerto Por sobredosis Entonces al final Igual yo encuentro Que hay unos famosos Que prefieren Como esconderse Y desaparecer Antes que los maten Claro Como por ejemplo A Paul Walker Igual creo que los matan Porque literalmente Él era conductor Como de autos de carrera Era un auto Como de carrera Como muy pro Como que aparte Él iba con su amigo Piloto Y chocaron Y el auto ¿Es morir aquí en Chile? No Pero vino a Chile Ah venía a Chile Vino a Chile Para ayudar En el terremoto Si no yo Estoy muy mal Porque era paramédico Venía Vino a ayudar Él ayudaba A las catástrofes No era que venía Allá ok No Pero Jevi Entonces yo creo Que eso Como que hay personas Que simplemente Ellos escogen Desaparecer Como para quizá Tema Onda Salvar a la familia Pero igual Que brígido Que brígido Como que alguien decida Ok Elijo ser el clon Y actuar como si Es que si te pagan Piensa por ejemplo Que literalmente Hay gente como que no sé Pero como tanto Hay gente en el mundo Muy sola Hay gente que no tiene Como familia O no tiene grandes lazos Bueno Yo conozco Muchas personas así O gente que de verdad Como que ya Deciden hacer un sacrificio Por las pocas personas Que aman ¿Cachai? No sé Un abuelo muy enfermo Un papá muy enfermo No sé ¿Cachai? Si te ofrecen buena plata Y al final igual Vaya a vivir bien Pero decidís ser otra persona Literalmente Igual hay muchos Dobles de personas Claro Que quizá en su vida íntima No tienen como La vida de otra persona Pero como Bueno Hay un doble de Justin Bieber Que tiene literalmente Todos los mismos tatuajes De Justin Bieber El mismo corte Es igual ¿En serio? Igual ¿Cachai? Porque también se preocupa Para los shows Por ejemplo Yo conocí Vi a Lady Gaga El 2012 Y en menos de un segundo Ella había recorrido No sé cuántos metros Desde la esquina Desde adelante del escenario Desde la corbata Hasta el tercer piso De arriba de la escenografía Bueno Es un doble ¿Cachai? Claro Y eso pasa en varios shows También de varias personas Es como el más famoso El Super Bowl De Michael Jackson Cuando él aparece Como en tres puntos distintos Como en las torres gigantes De los costados Del estadio Y aparece un Michael Jackson Acá Otra acá Y después aparece Como en el medio del escenario ¿Cachai? Lol Y eso era como Son dobles Claro La gente No podrían clonar a la Vale Porque nadie tiene su flow Hoy hay una niña que dice La Vale alegando Que iba de 8 a 5 De lunes a viernes O sea La vida laboral de muchos La diferencia Esperanza Es que mi trabajo es otro Ese es solo mi estudio Tengo que llegar a trabajar Después a mi casa Obvio que es distinto Si es tu trabajo Porque así es tu trabajo Obviamente Yo creo que como todo trabajo Uno se lleva pegado a la casa Pero no tenía ni la presión De estar estudiando Después de ese horario Solo se iba a acotar Y aparte tu trabajo Eso sigamos También le dice Alguien puso también la teoría De que la Reina Isabel Mató a la Lady Di Esa yo la creo ¿Cuál es esa? O sea a Lady Di O sea a Lady Di Claramente la mataron Pero que la Reina La haya querido matar La vieja Pero si Mira amiga Contexto Harry Cuando se casó con Meghan Dejó la Como el reino Porque dijo Yo no quiero que le pase Lo mismo que le pasó A mi mamá A ella ¿Cachai? Y es porque la familia Yo me imagino que para ellos ¿Qué? Bájale La carnita viéndolo en vivo así No la carnita No la carnita Así que está en el podcast Como que Sí La carnita como Mejor lo veo Bueno She's so real Yapo La cosa es que La teoría dice Que la mataron Porque la gente La quería mucho A Lady Di Ella iba a ser reina Como por Por el legado Por su pareja Y la gente La quería mucho 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 Más que Al propio reino Porque ella era más cercana A la gente ¿Cachai? Como que hacía muchas cosas Y más que al propio Carlos Claro ¿Y qué pasó después? Ellos se separaron Porque el Carlos Siempre estuvo enamorado De la loca Con la que está ahora Camila La amante Y la cosa es que Siempre amo a Camila ¿Nunca amo a la Lady Di? Nunca Y la cosa es que Después de que tuvieron los niños Lady Di conoció a otra persona Como un millonario O algo así Y creo que ella Quedó embarazada de él Y como Estos locos de Inglaterra No les gusta Como que Que tú La nueva La nueva La ex Dicen que la mataron Uno Porque la gente La amaba mucho Y dos Porque estaba embarazada De este nuevo hombre ¿Y cómo Ficaba que estaba embarazada? No sé Son teorías que Dicen Y se supone Que por eso La mataron Porque no podía haber Como otro hermano Que no fuera Como que fuera medio Que sí que no ¿Cachai? Del reino ¿No ves que eso Como sangre azul Y que puro Oye sí Pero a la Puro bueno Palpeco ¿Cuál es la que está ahora Con el ¿Cómo se llama la otra? ¿La Megan? La esposa De Harry ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? A la Megan Pues igual la lesiaban Porque era morena Y no querían Que el hijo Saliera moreno ¿No? ¿Por qué? ¿De qué te reí? ¿Por qué es afroamericana ¿O no? ¿O no? Sí, pues tiene descendencia Sí, descendencia afroamericana Y no querían Que el hijo Destruyera la raza ¿De qué se ríen, weón? Pero sabés ¿Qué es lo que me da rabia De la reina? Que se supone Que una de las descendientes De la reina Que esto lo vi en Bridgetton Mi fuente Miami me lo confirmó Se supone Que una de las descendientes Era afroamericana O no sé si afroamericana De la vieja De la raza negra ¿De la vieja? Sí Porque Ella estuvo Más para atrás Sí, pues más para atrás Pero sí hubo una descendiente Antes Los pintores Pintaban Valga la redundancia A las personas Con pinturas muy blancas ¿Cachai? Pero ella tiene Todos los rasgos Como africanos En la imagen Es la historia Que está inspirada La de Bridgetton De la reina Con el rey Obviamente el rey Era el de la línea Que era como el rubio De ojo azul Pero se casó Con la africana Y tuvieron como La descendencia Desde ahí Y que desde ahí Viene la reina Brígido Es juicio Porque Love is love Pero Brígido Ya cuenta tu teoría Ahora No tengo yo mi teoría No, te escuchamos Tanto jajá Tanta risa Tanto jiji Tanto aquí Que voy a ver el podcast Tanta interrupción Tanta risa Bueno, estaba leyendo Un comentario Y decía como Dejen que la Carlita Hable de su ex Y del pico Free Carlita Y en eso como que Dijeron la abuela Carlita dijo No, digo bueno Para el pico Yo también lo leí Al mismo tiempo Perfecto La Carlita Estaba hablando De decir Yo ya te estás Dando a hablar De pico Mi ex O cualquier wea Sofía Estaba roja la buena Eh, no Yo Fuente de los deseos La teoría De la pucha Aina negra No Yo una vez vi En TikTok Un video De que Mi fuente TikTok De que Había ido Como en estos parques De diversiones De Disney Eh Ya Había una mamá Con su hija Y la llevó Al baño Y de ahí Como que ella Vio que se abrió Como una Un pasadizo Secreto Y la niña Como que se fue Y ahí Nunca va Y como que La tracharon De loca Y no sé Quizás al final Ella nunca fue Con la hija No, yo amiga Yo vi el TikTok Oye, ya Pomen en serio A mi amiga La pendeja Se perdió Así que La Carlita No La Carlita Ni siquiera Hacía el TikTok Si le dio el resumen De la huega Te lo resumo En 30 segundos Ella leyó Los comentarios No, pero si eso salía En el TikTok Igual lo vi Amiga, yo te creo Amiga, yo te creo Yo tengo una teoría Yo tengo una teoría Ustedes creen Ustedes creen Que la tierra Es redonda O es plana Redonda ¿Por qué? ¿Alguna van salió? Sí, pues Obvio ¿Salió de la El avión El avión se va así Porque una circunferencia No va en línea recta Nunca se ha visto Desde los aviones Que la tierra sea redonda No, pero La vía Y de los satélites Se ve que hace como El avión Cuando se traslada Valga la redundancia Es así, pues Porque no puede ser No puede ser Una línea recta Porque es una circunferencia ¿Cachai? Entonces es así El viaje Y uno dice ¿Por qué hace eso Y no va recto? Porque no puede ir recto Siempre va recto De hecho Hay documentales Donde le han preguntado A los mismos pilotos Si alguna vez Han visto La circunferencia De la tierra Estando lo más alto posible Y siempre han dicho Que no Pero es por una cosa Perspectiva Hay un experimento Que hizo uno De estos buenos Terraplanistas Que explicaba Que se transmitió Una luz potente Por un hoyo Y si la tierra Era plana Tenía que llegar Y pasar por el mismo hoyo A la misma altura Entonces cuando hicieron El experimento Se dio cuenta que no Que la huella Hacía como un Que no llegaba El rayo de luz Porque la tierra Tiene Tiene un grado De ovalado Pero ¿Dónde? Porque ya A ver ¿Quién es la ingeniera? Comercial Yo te hablo de negocios No me vengas con chingaderas De círculo Que lucecitas No, no sé Yo creo que es redonda Pero no es Es una hueá Es un ovalo Un ovalo Más respeto Con nuestro planeta Tierra ¿Cómo es una hueá? Yo creo que sí Yo creo que estamos En un espacio plano En donde vivimos Dentro de un Pero ¿Tú crees Que es como una moneda? ¿Tú decís Que vivimos en una matrix? Sí, todo el rato ¿Por qué? Porque 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 O sea Lo voy a como Llevar como al extremo Más antiguo Se supone que Las pirámides de Egipto No hay forma De comprobar Cómo lo hicieron En ese tiempo No existía La tecnología Ni siquiera Había existido La tecnología Para poder construir Algo como las pirámides De Egipto Yo igual creo que Fueron los ovnis Entonces Hay periodos De la historia Que fueron borrados De la vida en general Hay muchos rastros Que se perdió Por ejemplo Babilonia Atlantis Millones de historias Que se trataron De transformar Como mitos Y leyendas Pero que en realidad Hay antecedentes De que si existieron Pero eso Se hundió con el arca Nuevo Cuando hubo la inundación Ahí todo se quedó En el mar Eso fue la panjeada Oh no ¿Qué? ¿Mezclaste De ocho histórico ¿En serio? Sí No mezclamos Pero lo fuimos No pero Yo creo que Las pirámides Son por los ovnis Porque de hecho Igual en los dibujitos Siempre se ven Como a los Siempre se ven Que ellos se dibujan Y como con naves En el cielo Siempre dibujan naves En el cielo Yo la verdad Tengo una teoría Un poco más Autorreferente Y yo siento que Toda esta hueva Es un invento de mi cabeza ¿Qué cosa? Puta el pichu Que egocéntrico No de verdad Yo tenía que decir Una hueva egocéntrica Yo Literal que vimos La Matrix Y que cada uno El picho como Todos ustedes Son los servientes míos No pero huevo Puta todos ustedes Los creo a mi cabeza Huevo Pero yo la verdad creo eso Pero como los juegos del hambre Así como que la gente Está como chupo No no Pero sí siento que Todo esto quizás Es como una invención ¿Te vas o llegaste? Te vas Ah chucha Todo esto es una invención Como creado en un mundo Para cada uno No sé si vieron como De Truman Show La película Sí Que hay una teoría que dice Que no es una teoría en realidad Pero es como un síndrome Cuando la gente cree Que está como en un reality show Como que todo el mundo Está hecho para ellos Yo creo un poco en eso Porque Pero y hay quien No sé Un ente Pero un ente Pero como tú eres consciente De tu propia conciencia Porque yo sé que estoy acá Como tú sabes Que en realidad No es algo que estás predeterminado Por existir ¿Cómo? No sé No hueón No porque mi mente me lo diría Y como yo puedo confiar Que tu mente Tu mente hueón Ah dame de eso Ya perdón Ya pero volviendo Al tema No pero oye Deja al niño Que se exprese Sí porque Nunca vieron ese capítulo Ricky Morty Cuando el hueón Como que jugaba Un juego de realidad virtual Y como que fingía Una vida ¿Cachai? Y el hueón De dentro del juego Creía que él vivía su vida Pero en realidad Él no la estaba viendo Sino que era un hueón Afuera jugando ¿Cachai? No sé Concuerdo contigo Pero no le ha salido TikTok De niños Niños chicos Con sus padres Niños de 5 años 6 años Diciéndole que ellos Llegaron a esta vida Y que están viviendo Una matrix Un sueño Y que están esperando Para despertar Porque ellos están En otro lugar Donde está su conciencia Y su cuerpo real Esos son reencarnaciones No pero Uy te imaginas Ya nos morimos Y después estamos En otra vida Te juro que he visto Más de 20 niños Estoy cansado Es que ahí igual Se mezclan caletas de hueás Por ejemplo Con el mundo espiritual Y la hueá Como el segundo plano Y la gente que se comunica En verdad que esa No es gente que se puede Comunicar con fantasma Y segundo plano Sino que es cuando Gente que salió De la matrix Yo como Ya one Despierta Por favor La estoy pasando Como el oído Despierta Si como Puta Esta vida Elegí Este skin No podía ser otro Yo queriendo ser Una cartachón Me toco Yo vi la teoría De que más adelante Los ovnis Somos nosotros Como que Nosotros somos Los ancestros De los ovnis No sé si me explico Por ejemplo La teoría de la luna Hay una película Que conecta Como un poco Esa misma relación De que A ver Las pirámides Las construyeron Con ayuda La teoría Porque no está La inteligencia Hablaron las Personas fuera del planeta Que tenían Instrumentos Tecnología más avanzada Claro Ya Y por ejemplo La película que yo vi Habla de que la luna Es en verdad Como una nave espacial ¿No ven que está Todo esto De la inteligencia artificial? Sí La película mostraba Que nosotros mismos Como seres humanos Pero hace Miles de millones De años atrás Estábamos en una sociedad Desarrollada En la que existía Por ejemplo Esta inteligencia artificial ¿Y qué pasó? Esta inteligencia artificial Se volvió tan inteligente Que intentó Destruir al ser humano Como salir de Como Dijo Chuta Estoy siendo como esclavizado ¿Quién grito? Un grito falso Y como que trató De destruir A los seres humanos La cosa es que No me acuerdo muy bien Como que algunos Trataban de De salvarse Bla 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 Y la luna en verdad Era como Esta inteligencia Esto malo Retenido ¿Cachai? Como Que los ancestros Hicieron Para protegernos En un futuro Como de De esa inteligencia artificial Mala Y la luna Que siempre estuvo ahí Fue como una nave ¿Cachai? Con Las conciencias Como el video grabado De todos los ancestros Bla 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 Y estos locos Iban Porque la luna Estaba como funcionando mal Y estaba provocando tsunami Estaba provocando terremoto Toda la web Temas que tienen que ver Con la gravedad también Entonces van Para tratar de arreglar Ver qué onda Y ahí se dan cuenta Que la luna Era eso Como una nave espacial Y no Como materia ¿Cachai? Y para mí tiene que ver Igual Como que digo Chuta Igual podría ser Porque Personas como que Estuvieron miles de millones De años atrás Que nosotros antes ¿Cachai? Que no sabemos Cómo funciona Yo creo que igual Esa teoría De que Los gobiernos Tienen como contacto Con estas personas Todo el rato Porque silencian A Mentes Pensantes Inteligentes Que Que intentan Como avanzarnos Un poco más Como la gente Que descubrió La cura El cáncer ¿Cachai? El Alzheimer O por ejemplo Nicolás ¿No se llama Nicolás Tesla? ¿O no? Nicolás Tesla Nicolás Tesla Que Hacía inventos Mucho más adelantados En su época Y lo desaparecieron Pues como ha pasado Con muchos Científicos ¿Cachai? Hay uno que se desapareció Aquí en Chile Sí, pues De hecho Porque se supone Que También tiene como que ver Con la teoría De la Antártida Donde Es el único espacio Donde todas las naciones Tienen un tratado De comercio Donde nadie puede ir A investigar Ni hacer ningún tipo De experimento Más allá de las bases militares Que están Autorizadas Para que ciertas personas Vayan para allá ¿Cachai? Cualquier persona Cualquier persona Que quiera entrar A la Antártida No puede Entonces se supone Que nosotros Estamos rodeados Todo el mundo Es plano Por eso les digo Y que estamos rodeados Por una capa de hielo Que por donde tú vayas Siempre te vas a encontrar Como con ese polo norte O polo sur ¿No es cierto? En donde Detrás de eso Hay como otra vida Etcétera Y hay otras personas Que viven ahí Hay personas que han dicho Que se transportaron allá Que hicieron como ¿Cómo se llama? Expediciones ¿Cachai? Y que vieron que Claro Hay otro tipo de tecnología ¿Cachai? ¿Allá? Sí, allá Yo vi un video De un loco No sé si era un militar retirado No sé De qué país Que él decía Que como que volaron En un helicóptero Y se veía Como que estaba Al borde Por ejemplo Del hielo Y que estaba como Se veía Que había como Gente al otro lado ¡Lol! Qué brígido Con respecto A lo que tú decías Antes de esto Del gobierno Se supone Que hay 13 familias Que han pasado De generación En generación Y donde Estas familias Son los que han tenido Como la información Al 100% De todo lo que es Como la vida Y como Cómo se trata ¿Cachai? Y en base A las decisiones Que ellos han tomado Es la información Que nosotros tenemos De todos los aspectos Hasta desde La iglesia católica ¿Cachai? Como con toda su historia Y todo eso Había un Francisco No me acuerdo Como que llamaba Pero decía Que no hay mejor forma De hacerle creer Al hombre En esclavitud Que en verdad Es libre Cuando no tiene Nada de libertad Porque al final Todo el conocimiento Que tenemos Es solo El limitado Que nosotros Queremos entregarle Lol Que brígido No hay teoría Más amigable Oye pero Esa gente Supuestamente vive En el hielo O como que el hielo Es solamente una pared No El hielo es como Claro Es como una pared Por lo tanto Por ejemplo No hay ningún buque Barco Nada que pueda romper Esa cantidad de kilómetros De hielo ¿Cachai? Ni siquiera Ni siquiera Como por el cambio climático Que estamos pasando Que se derriten los polos Y todo el huevo Ni siquiera Eso ha afectado A ese campo De hielo ¿Cachai? Entonces ¿Qué se dice? Que claro Allá vive una Como Una especie Que es mucho más avanzada Que tiene una tecnología Mucho más avanzada Y que al final Ellos han ido controlando Nuestra forma de avance Y todo eso Porque los mismos egipcios Por ejemplo En los dibujos Los georíficos Que tienen las pirámides Y todo eso Hay personas De cuatro metros más altos Que ellos ¿Cachai? Ya pues Supuestamente Que esas personas Fueron las que ayudaron Como a construir Estas pirámides Que son exactas Yo creo que existía el gigante Igual En la Biblia había un gigante Igual Pero había uno A mí A veces me explota Un poco la cabeza Porque Claro Como yo creo en Dios Hay cosas en la Biblia Que calzan como Demasiado cuántico Con cosas como De la humanidad En general Como de la historia Normal ¿Cachai? Sin una fe Como por ejemplo eso El vestigio De que si existían Como gigantes ¿Cachai? Pero es que puede ser probable O sea Y si ustedes se dan cuenta Hay especies Por ejemplo Animales que se extinguen En cantidades de daño No tan grandes ¿Por qué no una especie Quizás que existía En años anteriores Y por mismos Por ejemplo Desarrollos de población O sea Y cosas así Se extinguieron ¿Cachai? Y no quedaron rastros La teoría de la evolución ¿Cachai? Al final es como Si no se logra adaptar Y a veces quizás Es más complicado Entender para El humano promedio Por decirlo entre comillas Que existían seres superiores ¿Cachai? Y quizás se extinguieron Pero también Yo siento que eso Generaría como Un terror colectivo Entender que hay algo Que es mucho más poderoso Que nosotros ¿Cachai? Y por eso Muchas veces La gran mayoría De estas cosas No se confirman O yo encuentro Que se prefieren Mantener como Ocultas No sé si con una mala intención Pero la histeria Que generaría Como saber Tanta información Claro Que nos saca Como de nuestra normalidad Igual siento que Podría generar Así como Impactos importantes No sé Sí, qué brígido Mira Ya mira, mira Aquí hay una niña Que se llama Angelica Que puso Hay una teoría De que la NASA En realidad Se dedicaba a la búsqueda De que había Que había algo En lo profundo del mar Y que al encontrar algo Se asustaron Y decidieron hacer Una expedición al espacio Sí, po Hicieron Como que Incluso decían Que querían hacer Como Les dio tanto miedo Lo que vieron para abajo Que estaban buscando Como para arriba Así el espacio Para ver si había Una forma Como de salir Qué brígido Y aquí voy con esto Perdón por hablar Pero no me acuerdo En qué parte Lo voy a buscar Te juro que si hacemos Una parte o dos Lo voy a buscar Se habla de que Dice lo mismo Como el versículo dice así Como que no se preocupen De lo que hay afuera Mejor preocúpense Como de lo que hay adentro Porque van a haber cosas Que nunca Que no se van a imaginar ¿Cachai? Oye, pero igual No le he pensado Así como que En el mar Como que Abajo O sea En los más profundos Pueden haber como más weas Tukulcán Ah, no sé ¿Se ha descubierto El 20% del mar? ¿Ustedes saben eso? ¿El 20%? La media cuestión Como no sé Imagínate Una hueá gigante No sé Imagínate que El 70% De la superficie De la Tierra Y de eso Solo se ha visto El 20% Brígido Yo creo que Yo creo que Nunca han salido Hemos salido De nuestra cúpula Y nunca han llegado A Marte Hace poco se descubrieron Que en una parte De Estados Unidos Que es muy desértica Encontraron los mismos Como prototipos De naves Que tenían que estar Como en la expedición De Marte En un desierto En Estados Unidos Pero si es como Era como que Lo ponía ahí Como por Google Maps Y llegaba Y podía ir ¿O sea que el hombre Nunca llegó a la luna También? Yo creo que no Yo tampoco Creo que no Incluso había Una teoría Que explicaba Que Stanley Kubrick No sé si lo conocen Pero un director Muy famoso de películas Que inició películas Como El Resplandor Que son súper famosas Igual Muy antiguos Que lo habían contratado A él Para hacer como Todo este Como el web Tramitía también Como las películas La realidad Y para la tecnología De la época El web era muy avanzado Con sus técnicas Lo contrataron a él Para hacer como Todo este montaje De que el hombre En realidad fue la luna Pero nunca fue De hecho Hay millones Millones Bueno Millones Pueden buscarlo en TikTok En cualquier parte De todas las transmisiones Que ha hecho la NASA Con sus personas Que supuestamente Están en el espacio En estas naves En el espacio exterior Y están colgando Con cables Como igual que las películas Y se ha descubierto Eso de la NASA Hace millones de años Ya Como por lo menos Hace 10 años Se sabe que la NASA Ha ocupado pantallas verdes Para simular De que están en el espacio Y en verdad Nunca estuvieron en el espacio Lol Concha sumada Pero ustedes creen Que hasta el día de hoy Como que no han salido Imagínate que este año Recién la NASA Reveló que hace 10 años Que se tiene contacto Con extraterrestres De afuera Ah sí Porque yo creo Que la información Que nos comparten Es muy limitada Ahora Mi teoría Ahora lo asumen Es porque Ya no tienen control De todo lo que podemos Publicar nosotros A través de nuestros teléfonos Antes no existía Ese inmediate Entonces Que alguien Era como un boca a boca Yo tengo una información Tengo un video en VHS Pero de aquí a que llegue A todo el mundo Era imposible Ahora tú subí algo Y todo el mundo Lo puede ver al tiro Entonces Te das cuenta De las naves Que han salido Como entre medio De tormentas eléctricas Cuando han persiguió A personas Aparte de eso La gente igual las ve El Marlon dijo Que ha visto Yo igual le vi Nosotros fuimos Fuimos Ay que mierda iba a decir Se me olvidó Pero nosotros Testigos Presenciamos Eso Fuimos testigos De ovnis Yo igual En Punta Arena ¿Y cómo fue? Cuenta Pues estábamos Carreteando Con un amigo Y estábamos Literal como Al extremo sur De Chile Y como que A esa altura Ya no pasaban Ningunos aviones Ni nada Como que el avión Estaba El aeropuerto Estaba mucho más al norte De Punta Arena Y vimos que Se empezaba a mover Una estrella Muy rápido En zig zag A tal punto De que Empezaron a bajar A bajar Literal así Bajando Como a kilómetros De nosotros Y cuando ya llegaron Como a la altura De nuestro A la altura De nuestra vista Por así decirlo Ya Se empezaron a acercar Y mientras más se acercaba La luz más grande ¿Cachai? Bueno nos cagamos Tanto de miedo Que nos fuimos a encerrar A la casa Donde nos estábamos quedando Y como que nos hicimos Los weones Los perros Ladran caletas Y todo el webeo Al otro día En ese lugar Donde estábamos Era un complejo Donde había canopi Animales Habían caballos Vacas De todo Y la dueña de casa Que era nuestra amiga Nos dice Como weón Vamos a buscar huevos De campo Al gallinero Y la weón Y yo la acompaño Cuando llegamos Afuera del gallinero Habían tres Tres weón Tres gallinas Intactas Tiesas Afuera del gallinero Afuera O sea No la habían disparado No la habían mordido No le había pasado nada Solamente como que Se han visto algo Y quedaron ahí Como petrificadas Loli Estaban muertas Estaban muertas Pero Quietas Pero quietas Congeladas Así como que Se han visto algo Y quedaron ahí Petrificadas Loli La gallina El otro día Bueno igual hace como dos meses Me pasó Vi algo muy similar a eso Weón Pero fue como Luces destellantes de colores Yo no le puedo decir Como confundirlo Con una luz fuerte Potente Pero no weón O sea Es que era muy rápido La magnitud Era una luz como Como que iluminó todo ¿Cachai? O sea yo estaba como en el balcón Con unos amigos Y no sé Nos estaba fumando un cigarro Y la weá Y de repente Como que todos Estaban mirando para atrás Y yo giro para atrás Y se ve como Dos luces de colores Como verde Y rojo El circo de la esquina No No Pero es que de verdad Pero como en un depa No 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 Como Porque yo vivo como Mirando hacia la cordillera ¿Cachai? Entonces desde atrás Se veía como que se iluminaba Pero era muy potente la luz ¿Cachai? Incluso los cabros me dijeron como Weón viste esa weá Así como Porque no es nada comparado Con lo que uno había visto Es como que se hizo de día Por un microsegundo así Los luces muy fuertes Y no me digan que es por el circo Weón Porque sé cuando está el circo En la esquina Pero de verdad era muy fuerte Y de verdad me quedé muy asustado Los tachuelas ¿Por qué no vemos las luces chiquis? Estás pesado weón No yo sí te creo No igual te creo Yo igual vi ovni Yo una vez igual vi Nadie me creyó Estaba con mi primo Me pico weón Sí yo igual lo vi Y sí te creo Creemos en ti picho Es verdad Oye pero me dejo como flipando La de la Carlita De que como que vieron en el mar Algo que les daba Miedo Que les daba miedo Y como que buscaban huir De eso Claro es que Desde ahí para adelante La NASA Cambió el foco Porque Había Como que casi La misma institución Estaba Las primeras expediciones Hacia el mar Hacia el mar Para encontrar La profundidad Y ver todo lo que había Sobre todo con esta teoría De que había una ciudad perdida Y millones de cosas Atlantis ¿Cachai? Exacto Que yo creo en todo eso En la Atlanta Yo creo en Julio Verne Y yo por un momento Imagínate que hasta el día de hoy Que Elos Mac Creo que se llama El güey que tiene como más plata Que compró Twitter y todo el güey Ese güey hasta el día de hoy No puede sacar todavía Como Cohetes Hacia afuera Se queman Tratando de salir Desde la última Como la última atmósfera Que nosotros tenemos Supuestamente de hecho Ningún A ver Para que la gente entienda también Todo lo que nosotros ocupamos Como señal GPS Eso viene de antenas Que están en la Tierra Y A través de los países Debajo del mar Hay millones de kilómetros De cable Que no unen por Como fibra óptica Por así decirlo Entre todos los países Nosotros no sacamos señal Desde un satélite Es porque hay antenas Que están rebotando ¿Tú no crees en los satélites? Es que Es así Es uno A ver El GPS no funciona A través de satélites Es entre antenas No Son puras antenas Que están en la Tierra Que están conectadas Todas a través de un cable Y se pasan De país en país Puedes encontrar Videos donde Están pasando Nuevas señales Por ejemplo A través del mar De un país a otro Pero si es como Esa güey que han demostrado Que todos estos buenos Es que están como En stream En el espacio De repente Hay veces como que Se nota que en realidad No están en el espacio Porque de repente Como que hay guays Que tienen gravedad Como que No todo el plan Que hacen Es real Incluso El efecto Que ellos hacen Al estar en gravedad Cero en el espacio Muy similar Al que hacen Con los aviones Como cuando intentan Imitar Esa como Gravedad cero No sé si han visto Que por ejemplo Red Bull hizo un pit stop Como sin gravedad O sea se puede imitar Esa sensación Como de no gravedad En un avión Por ejemplo Claro Igual es brígido Perdón ¿Cómo estás de la planta güey? Qué brígido No Ya me dio miedo Estoy drogada Estoy drogada Estoy drogada Bueno chicos Hay muchos de ellos Sin duda Yo creo que es toda Para algún momento Hacer otra parte Con más teorías Así que si les gusta Este tipo de capítulos Háganoslo saber Y a ver si podemos Hablar de todo Porque nos quedaron Muchas teorías pendientes No pudimos Como profundizar tanto Sí, caleta Pero es que estamos Entretes No, pero estuvo muy bueno Así que eso Coméntenos Si les parece Hacer otra Capítulo Ay, quedaba Otra edición De este capítulo Oye, sí Está súper guay Yo así ¿Qué vas a hacer un día Que me congelo la verdad Estoy así? Ay, yo me cagaría, amigo Yo te pego un guate ¿Han visto Esa película De que cae un virus Y como que los hueones Te quitan las emociones Y si tú eres inmune Te matan Y tienen que fingir Actúa Naomi Watts ¿Cómo? No No Es muy buena Véanla Pero cae un virus Del espacio Y que te enferma Así como el COVID Pero hay personas Que son inmunes Y el virus Busca como que Le quite las emociones A los seres humanos Para que sean personas Más como tranquilas Porque somos muy caóticos Y hay gente Que es inmune Y a los inmunes Los matan Y la loca Trata de encontrar A su hijo Su hijo inmune Es muy heavy Ya, pero eso Véanla Tarea para la casa Podrían hacer unos capítulos De películas No sé si les gustan Son buenos para las películas Yo sí ¿Han visto Interestelar? Sí, pero la vi hace mucho tiempo Como que la quiero ver de no Interestelar Habla un poco de esto De los mundos de los universos Sí Pero me imagino Que es caótico Ya, pero eso Esperamos que les haya gustado mucho Este capítulo Gracias por vernos Escucharnos Pueden encontrarnos En todas las plataformas Si el Pichu sube Los cosas de Spotify Y Pichu Falta los Reels también Así que eso Gracias Por vernos Para escucharnos ¿Ah? ¿Te viste calladita? Ah, tú tan timidita Sí, no Aprecibio estaba Cagada la risa Después ya como que Me empecé a asustar Pero eso Suscríbanse Los amamos mucho Esperamos vernos El próximo Viernes Viernes Porque el próximo viernes Vamos a grabar El capítulo en vivo Y van a estar Como todos los martes Subido Correspondiente a la semana Porque el lunes Se viene una sorpresa Que les vamos a contar El viernes Así que eso Nos vemos En un próximo capítulo De Donde está el Disturio ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!